Música 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 Es público que tres de ellos salieron del país por vías regulares, por lo que no asistirán. Están citados también el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez, la funcionaria Carla Cárdenas, su esposo César Rodríguez, Javier Jordán como proveedor y Daniel Salcedo, pero además los hermanos Alan y Federico Zen, Sara Medina, Jocelyn Mieles, Emilio Pinargote, Carolina Jaume, Flor María Palomeque y Marco Sevillán. Es público que tres de ellos salieron del país por vías regulares, por lo que no asistirán. Están citados también el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez, la funcionaria Carla Cárdenas, su esposo César Rodríguez, Javier Jordán como proveedor y Daniel Salcedo, pero además los hermanos Alan y Federico Zen, Sara Medina, Jocelyn Mieles, Emilio Pinargote, Carolina Jaume, Flor María Palomeque y Marco Sevillán. Es público que tres de ellos salieron del país por vías regulares, por lo que no asistirán. Están citados también el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez, la funcionaria Carla Cárdenas, su esposo César Rodríguez, Javier Jordán como proveedor y Daniel Salcedo, pero además los hermanos Alan y Federico Zen. Voluntar. Porque sé que hay un minúsculo grupo de gente que intenta dañar mi imagen y no se los voy a permitir. Así que he venido voluntario, aquí está la Fiscalía, yo confío en el trabajo de la Fiscalía, confío en la investigación para esclarecer todo. No, 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 no. El organizador de los premios ITV y el consejo directivo del instituto decidieron, como gusto homenaje, instituir un premio en su honor a la ganadora del ITV de oro en la vigésima entrega de los premios ITV, la señora Flor María Palomeque. Estoy muy emocionada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque sé que hay un minúsculo grupo de gente que intenta dañar mi imagen y no se los voy a permitir. Así que he venido voluntario. Aquí está la fiscalía. Ya les cuento.